Esta musiquilla es muy especial, viene de las redes sociales, mi musiquilla, viene de las redes sociales y precisamente con esta canción es que vamos a presentar a la chica, Catalina Mora, con lo más reciente de la tecnología. ¡Ay, se lo entienden mis amores! Y bueno, de esta musiquilla que se ha vuelto un fenómeno en las redes sociales, porque prácticamente parece que fuera hecha con magia, vamos a pasar a una aplicación que hará que usted pueda compartir con sus hijos la magia de las navidades, sorprendiendo a los pequeños del hogar, con un mensaje personalizado del mismísimo Santa Claus. Comenzamos con Portable North Pole o Polo Norte Portátil, una plataforma que te permitirá sorprender a tus hijos con llamadas y videos personalizados del tan esperado Santa Claus. Crear tu video personalizado es muy sencillo, solo necesitas responder un par de preguntas y subir una foto de la persona a la que se lo quieres enviar y ya está. En cuestión de segundos podrás llenar de ilusión a los pequeñines del hogar con su propio mensaje de Papá Noel. ¡Hola, Ambalia! Aquí en el Polo Norte tengo un libro sobre cada niño en el mundo, así que tenemos muchos libros. Pibia, deberías poner el libro sobre la mesa mágica. ¡Oh, qué bonita foto! Tienes un año, ¿no? Y vas a la guardería. De verdad espero ver tu nombre en mi lista de buenos este año. Cuenta con una vasta selección de videos, aunque no todas las versiones disponibles son gratuitas. Una de sus mejores features es que te deja grabar la reacción de tus hijos al ver el mensaje de Santa, algo que de seguro nunca olvidarás. Señores, la tecnología es buena, pero es que uno antes escribía en un papelito la lista de los regalos y de repente Santa te mandan una carta de regreso. Ahora ya es FaceTime. FaceTime, sí, señor. Y lo más bonito es ver la reacción de esos angelitos cuando ven a Papá Noel hablándoles. Pero bueno, muchachos, otra cosa que nos preocupa son los regalos que tiene que traer Papá Noel. Y si ustedes son como yo que estamos buscando regales a último momento y nos falta aún bastantes por comprar, les cuento que gracias a la aplicación El Gifto ya vamos a poder conseguir el regalo perfecto usando solamente nuestro celular. La aplicación El Gifto te ayudará a encontrar el regalo perfecto para todos tus seres queridos, incluso hasta para tu mascota. Es muy fácil de usar, solo tienes que responder un par de preguntas sobre la persona a la que le estás buscando regalo, como su rango de edad, su tipo de personalidad, la ocasión y cuánto quieres gastar. Y eso es todo, El Gifto te presentará con toneladas de excelentes ideas para regalos los cuales podrás comprar directamente del proveedor o fabricarte. El app también cuenta con un calendario de cumpleaños que se conecta automáticamente con tus contactos o cuentas en las redes sociales y te permite establecer alarmas para que nunca se te olvide ninguna fecha importante. ¿Qué tal? Excelente, señores, El Gifto, El Gifto. Sí, señor, a mí especialmente me fascina porque es gratuito y es súper fácil de usar. Muchachos, en nuestras páginas de Suelta la Sopa vamos a poner los links para que puedan descargar las dos aplicaciones y el website donde pueden entrar, hacer videitos como el que hicimos de Amalia Victoria para que sorprendan a sus hijos y a toda la familia. Bueno, feliz Navidad para ti y Catalina, feliz Navidad para todos ustedes. Vamos y regresamos con más de esto. ¡Feliz Navidad, mi gente! ¡Feliz Navidad, mi gente!